La moda, sigue la línea Yo soy guanaco y voy a invitarlos para que vengan a saborear conmigo Esa comida que tiene el salvador, siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales, no, no son tamales, son carros, no, no son carros Yungadrita, no yunga sacochales, que es lo que te gusta, que es lo que te gusta Dile lo que te gusta, lo que te gusta A mi me gusta, me he痛is Por Suhito y Salta Dile loります Pa'n Chile A mi me gusta, me he痛is Por Suhito Si tu tarde me da boca, saquete la fe A mi me gusta, me siento devuelta No te dejo chicheros y cuando está caro el tomate como le meten chile a la salsa para que no coma nadie siempre será mi lato más barato en cualquier parte de América Central si tú las buscas las puedes ampliar son pasteles no, no son pasteles son tamales no, no son tamales son carros no, no son carros y un camarita es el niño de queso es lo que te gusta es lo que te gusta es lo que te gusta a mí me gustan las sucursas con un vino y sáchame tomarme a mí me gustan las sucursas tomarme una taza de café a mí me gustan las sucursas a mí me gustan las sucursas a mí me gustan las sucursas y con un vino y sáchame tomarme a mí me gustan las sucursas y tomarme una taza de café a mí me gustan las sucursas de arroz y también de arroz ahí por todos lados hay un putero con los vueltas la moda sigue la línea muchísimas gracias a mí me gustan las sucursas Gracias.